Pasemos a darle la bienvenida a quien nos acompañan hoy en esta mesa, Conrado Hughes. Buenos días amigos, audiencia, Alejandro, bienvenidos al martes. María Simón. Buenos días a todos. Daniel Superbiel. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Y haciendo su regreso, Daniel. La reentré, como decían los comentaristas. Regreso triunfal. Buen día para todos. Descansado ya de las vacaciones, pronto para encarar... Cansado de descansar. Y tuerto festejante el domingo. Ah, ni que hablar. Ahí estuvo. ¿Estuvo en la cancha? Sin duda, por supuesto. Bueno, después vamos a hablar. Ahí va. Tenemos pendiente ese tema más adelante. Pero empecemos por la política, no por el fútbol. Porque las dos recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia han dado que hablar en los últimos días. Nos referimos concretamente a la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley Interpretativa de la Caducidad y al traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil. De lo último que ha pasado con respecto a esto, bueno, ayer, ustedes saben, miles de personas se manifestaron contra esta decisión de inconstitucionalidad de la Suprema Corte. Lo hicieron en la Plaza Cagancha, en la tarde, convocados por el Frente Amplio, PITZNT y otras organizaciones sociales. Pero no fueron los únicos que dieron su opinión sobre este tema. Por ejemplo, los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Valle, denunciaron ayer en un comunicado de forma conjunta lo que consideraron el retorno de actitudes antidemocráticas en el oficialismo por las críticas del Frente Amplio a estos fallos de la Suprema Corte. También las cúpulas de los partidos tradicionales reaccionaron ante lo que consideraron en este caso presiones y ataques del Frente Amplio al Poder Judicial. El Partido Colorado incluso le pidió al pedir ejecutivo el uso de la cadena nacional de radio y televisión para alertar a la ciudadanía ante lo que dicen la gravedad de algunas reacciones del oficialismo después de la decisión de la Suprema Corte. Por su parte, el directorio del Partido Nacional denunció un intento de sometimiento del Poder Judicial por presión o por descalificación que tiene por objeto influir y orientar sus decisiones jurisdiccionales. Por último, los últimos que entraron en todo este tema fueron las cámaras empresariales que hoy sacaron un comunicado en algunos medios de prensa capitalinos donde advierten sobre su preocupación ante expresiones o acciones que pretenden socavar la autoridad de cualquier poder del Estado. La institucionalidad en entredicho para algunos, para otros simplemente el uso de la libertad de expresión ante una decisión de un poder que, como dicen desde el oficialismo y algunas organizaciones sociales, tiene derecho a expedirse, a dar su opinión, así como ellos también a criticarlas. ¿Por dónde? ¿Cómo han visto todo este movimiento de las últimas horas? ¿Por dónde empezamos? Yo arranco con un titular. He leído absolutamente todo, he visto todo. En un titular, la democracia cruje pero funciona. Porque más allá de la dialéctica, de las declaraciones de los expresidentes, de las declaraciones de los familiares de los detenidos desaparecidos, de las posiciones de los partidos políticos, del PIT-CNT, bueno, estamos en democracia. Se puede criticar a la Suprema Corte de Justicia, se puede estar en desacuerdo con lo que hace la Suprema Corte de Justicia, pero en medio de todo este griterío, dos o tres frases, Javier Miranda diciendo estoy en desacuerdo pero hay que acatar. Y en ese sentido creo que terminó el griterío ahora y ahora se inicia otro tipo de discusión, por ahí más civilizada, donde obviamente todos los detenidos de familiares desaparecidos tienen derecho a seguir buscando saber dónde están sus familiares y creo que el Uruguay tarde o temprano, capaz que no es en esta década, capaz que en la siguiente va a tener que resolver ese tema. ¿Cómo? No tengo ni idea. Pero todo lo que sucedió a este griterío para mí es un síntoma de que la democracia funcione y es presionable a quien se deja presionar. Esos son mis primeros apuntes. Y en ese sentido yo también remito a las declaraciones del vocero de la Suprema Corte de Justicia que lo escuché ayer en los medios, en la televisión, justamente diciendo precisamente esto, que no hay ningún problema con que la gente, sean o no de otros poderes del Estado, se pronuncie y cuestione las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Los cuestionamientos no son presiones y corresponde a serlos además, porque la democracia no sólo implica separación de poderes, implica entre otras cosas libertad, la más absoluta libertad de expresión. Y en ese sentido todos tienen derecho a decir si les parece bien o mal, adecuado o inadecuado, un fallo de la Suprema Corte de Justicia. Y quiero además llamar la atención sobre algo. Si acá hubo algún ataque a la democracia realmente importante en este país, fue el golpe de Estado, fue la dictadura y fueron todos los crímenes horrendos y repugnantes crímenes que se cometieron durante la dictadura. Eso es un ataque a la democracia y yo creo que el castigo, que la persecución, que el juicio a esos crímenes es defender a la democracia. Y una democracia fuerte, una democracia sólida, es una democracia donde los dictadores y sus lacayos, su brazo armado, su brazo represivo, está siendo juzgado y está pagando por los crímenes que cometió. Eso es una democracia sólida. ¿Quién sigue, María? Bueno, yo coincido en varias de las cosas que se han dicho. Más bien me concentraría en otras. Sobre el derecho a manifestarse, opinar sobre lo que hacen todos los poderes. Vivimos opinando sobre lo que hacen todos los poderes. Me parece incuestionable. Me parece que además nadie lo ha cuestionado. No entiendo que la concentración de ayer haya sido en absoluto un intento de presión sobre un poder. Es un derecho de opinión natural. Tal vez en algunas personas el sentimiento de protestar contra lo que sienten como presiones, pero eso ya entra dentro del campo de la subjetividad. No podemos ni admitirlo ni descartarlo. No era un acto político. Si bien citaba el Frente Ambiente, también citaba muchas organizaciones de la sociedad civil, para reclamar no la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de una ley, sino la verdad y la justicia. Que ese reclamo va a seguir estando y va a seguir siendo porque no hay democracia sin verdad y justicia. Y aunque, por ejemplo, que se ha dicho bueno, cuando estemos todos muertos. No, cuando estemos todos muertos habrá otras personas vivas y las sociedades se edifican sobre la verdad y la justicia. Yo no voy a discutir técnicamente sobre una ley, pero si había algo inconstitucional y si sigue habiendo algo que es inconstitucional es la ley de caducidad o, como le dice el doctor Pérez Pérez, ley de impunidad. Esa es la más inconstitucional de todas. Yo hubiera apoyado intensamente que la Suprema Corte declarara inconstitucional la interpretativa, pero además la ley anterior. Y eso hubiera sido la actitud más pura. Ya fue declarada inconstitucional en tres casos. Así lo fue, en tres casos, pero que se declarara urbi et orbi. ¿Qué es lo que tiene que ser? Fue declarada constitucional en 75. Fue el... Bueno, yo pienso que es inconstitucional. Muchas personas, muchos expertos en derecho piensan que es inconstitucional para todos los casos y que no es necesario que si bien se avanzó mucho en la verdad con casos que, digamos, el Poder Ejecutivo permitió investigar y declaró inconstitucionales ad hoc, como el de Nibia Zabal-Zagaray, varios pensamos, sostenemos y realmente creemos que en todos los casos es inconstitucional el no perseguir crímenes de lesa humanidad. Esto tiene efectos importantes externos e internos. Externos desde el punto de vista de los convenios internacionales sobre derechos humanos que el país ha suscrito y que lo ponen en este momento en una posición muy comprometida de no estar cumpliendo con fallos de las cortes internacionales o coprincipios que a esta altura deben admitirse como del derecho internacional porque los crímenes contra la humanidad son supranacionales, son contra toda la humanidad. Pero sobre todo casi más me preocupan los internos porque del punto de vista educativo, del punto de vista educativo profundo, quiero decir, educativo de la sociedad, de una sociedad que cierre heridas que están abiertas y que siguen perturbándola, esto no puede quedar así y yo creo que no va a quedar así, lo cual no significa que yo quiera que este fallo sea abolido, yo respeto el fallo, pero pienso que habrá que buscar otros caminos y que se van a encontrar. Agrego, no más solo una cosita, en estos comunicados tanto de los partidos tradicionales como de los expresidentes de la calle Valle Sanguinetti y las cámaras empresariales que advierten sobre estas presiones a su primer corte, también estaba jugando un elemento que había surgido hace unos días, esta posibilidad que había dejado entrever el MPP de plantearle un juicio político a la Suprema Corte por el traslado de la jueza Mota. Eso caló hondo y de todos modos eso quería aclarar. Se iluyó ayer la presidente del Frente Amplio Mónica Zavier dijo que antes de llegar a un juicio político se van a agotar todos los caminos parlamentarios, o sea, es una idea que en las últimas horas ha perdido fuerza. Yo, como es la supongo exagésima vez que discutimos sobre estos temas voy a tratar de poner la cosa en perspectiva histórica. En primer lugar, lo más cercano, lo de ayer es un absoluto opa... nos saqueron la luz, nos falta que corten los micrófonos. Estamos al aire. El artículo 38 de la Constitución dice, con toda claridad, y no hay múltiples bibliotecas, que es una de las peores hábitos que estoy viendo en el debate, especialmente el periodístico, en donde incursionan gente diciendo que lo que pasa es que hay dos bibliotecas, el artículo 38 de la Constitución que no tiene dos bibliotecas, dice, queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República, sino en virtud de una ley y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden público. Punto. Por lo tanto, lo de ayer como gesto ciudadano es la cosa absolutamente legítima. Primer punto. Segundo punto. Reunirse para protestar es un problema, digamos, sobre un fallo de un poder del Estado en este marco es no solo legítimo, sino hasta razonable. A mí me hubiera resultado, por supuesto, muy preocupante que él mismo incluyera los métodos que conocemos de otras regiones cercanas, sin ir más lejos, escuchar discursos como se escucharon el año pasado o el otro en las puertas de la Corte de Justicia de Argentina de parte de una conspicua ciudadana vinculada al kirchnerismo. Pero lo que se hizo acá es perfectamente legítimo. En segundo lugar, las manifestaciones de la gente que, digamos, que ha tenido una militancia de años en esta causa, si se quiere, con menos resultados de los que ellos esperaban o deseaban, y esa es la figura del escribano Javier Miranda, que con extraordinario aplomo, nos dice, yo no estoy conforme ni de acuerdo con este fallo, pero esto es el Estado de Derecho, esto se cumple, se acata, y punto. Y eso significa una interpretación de inconstitucionalidad que en el caso correspondiente que fue, que llegó a la Corte, no tiene, digamos, el juez deberá aplicar lo que le dice la Corte. Que, y ahí el error de mi amiga María Magdalena, que es ingeniera y además muy culta, no dice que no se aplica la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo explica con mucha precisión el doctor Rizzo en unas entrevistas que concedió a los medios y que hoy de mañana repetía en una entrevista que le hizo Daniel Castro que la sentencia de la Corte deberá estar adjunta en el proceso. Lo que está diciendo es que lo que es inaplicable porque no existe después, no existe para ese caso, eso es la inconstitucionalidad, no existe en ese caso para aplicar es la famosa ley 18.831, es decir, lo que se llamó la ley interpretativa, la que es inconstitucional, es esa, no la sentencia de la Corte Interamericana. ¿Cómo no se debe de dar eso? Por lo tanto, tú lo aclaras después María, por lo tanto, el juez cuando tome las providencias del caso, lo único que no puede tener en cuenta es esa ley y si van a revisar los archivos de nuestras tertulias del año 2011, se encontrarán que no soy el único, por supuesto, apenas un aficionado a los temas legales que dijimos que lo que se estaba haciendo era un mamarracho jurídico que algún día iba a terminar con inconstitucionalidad. Es cierto que, digamos, más allá de la voluntad de justicia que expresan diversos sectores, en particular los familiares de las víctimas, pero partidos políticos, actores sociales, hay un marco jurídico al cual remitirse inevitablemente. Esta ley que acaba de ser declarada inconstitucional fue un esfuerzo para eliminar obstáculos a la persecución de estos crímenes. Pero que quede claro que, digamos, que los obstáculos no son absolutos, no lo han sido porque de hecho ha habido procesamientos antes de que esta ley fuera aprobada. ¿Verdad? Entonces, existe un marco jurídico complementado, efectivamente, con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es derecho positivo en Uruguay porque Uruguay es suscriptor de esa convención y por lo tanto esa sentencia es válida para Uruguay. Es cierto que la ley de caducidad es inconstitucional. No puede ser declarada inconstitucional de forma general, pero para cualquier caso donde la ley de caducidad por sí misma sea un obstáculo volverá a ser declarada inconstitucional porque esa es la opinión de esta Suprema Corte de Justicia. Es cierto que otras Supremas Cortes la declararon constitucional, lo cual viene bien para entender que las Supremas Cortes de Justicia no son ajenas al estado de ánimo político de las sociedades, a las coyunturas, porque la ley de caducidad es la misma ley, la ley de caducidad o de impunidad es la misma ley y era constitucional en un momento y dejó de serlo en otro y la ley es la misma y por lo tanto lo que cambió es el momento y los poderes judiciales no son unos poderes técnicos asépticos sino que son, están conformados por seres humanos que dan cuenta de sus coyunturas políticas y es cierto que el Frente Amplio en sus esfuerzos por promover la justicia para estos casos puede haber cometido errores, eso es indiscutible y en fin corresponderá evaluar en todo caso si la aprobación de esta ley interpretativa que ahora resulta ser inconstitucional y que como dice Connie efectivamente muchos dijeron que tenía debilidades jurídicas yo no soy un experto pero tengo recuerdo perfectamente el debate en torno a ese momento este tipo de cosas también cuando uno pretende promover y llevar algo adelante a veces en el entusiasmo por hacer algo también puede generar nuevos obstáculos o dificultades o hasta cometer errores políticos del tipo de generar desilusiones porque se generan expectativas fuera de lo común pero yo creo que de todos modos una cosa bien importante que hay que tomar digamos como resultado es que esto no se terminó lo dijo María no solo el reclamo va a continuar también los espacios jurídicos para continuar esta persecución existen así se ha pronunciado por ejemplo la fiscalía la fiscalía de hecho creo que un fiscal no el fiscal de corte sino un fiscal que ha llevado adelante casos dice no haber nunca invocado esta ley porque precisamente como él suponía que podía terminar siendo inconstitucional utilizó otras estrategias para que sus casos no se demoraran o naufragaran una vez que resultara inconstitucional o sea que el espacio sigue existiendo y yo creo que a eso hay que apuntar yo quiero encontrar entrar por otro lado al tema una de las cosas del griterío que se escuchó estos días que creo que mucha gente saltó demasiado rápido en el caso del frente amplio que después tuvo que dar marcha atrás a mí lo que me molesta y siento que es algo que se va terminando y deseo que se termine es esa sensación de limitar la discusión a buenos y malos derechos derechistas que apoyan a los tortuladores y a los fascistas malditos y nosotros los buenos acá defendiendo creo que el tema es muchísimo más complejo que verlo entre buenos y malos y lo que deseo fervientemente si cierro los ojos y digo bueno ¿qué me gustaría? en el mundo ideal sería bueno que Macarena Gelman pueda saber dónde está su madre eso es lo que deseo pero después está la sociedad la política las leyes la justicia todo el entramado que venimos heredando sin poder resolverlo de varias décadas atrás que en mi deseo es que se solucione y creo ahí que tal vez hay que esa famosa frase de Mujica que esto se solucione cuando no estemos todos más ojalá se pueda solucionar antes de que no estén más todos los protagonistas de aquella época la veo difícil pero sí veo que las nuevas generaciones van a encontrar necesariamente ojalá una salida que no sea la que desean los que estuvieron directamente involucrados o los que fueron directamente perjudicados por la dictadura como Castro un profesor que le pegaron un tiro en la cabeza entonces deseo que el Uruguay pueda pasar a un escalón superior con mucha grandeza de muchas partes también de los militares para encontrar soluciones porque realmente estamos trancados con este tema nos hace mucho mal nos divide y divide a generaciones que ni siquiera tuvimos rol activo por no tener edad en esa época teníamos 12, 13 años cuando terminó la dictadura entonces ese es mi deseo pero bueno del deseo al hecho hay un gran trecho María yo quisiera aclarar algunas cosas en primer lugar insisto la que para mí es más claramente es más claramente y constitucional es la propia ley de caducidad o de impunidad leí la ley interpretativa creo que tenía errores si bien yo no soy experta pero hasta yo me doy cuenta de que no era una no era un texto extremadamente bueno ni pulcro y que tal vez se fue empeorando a fuerza de querer arreglarla todos se acordarán y no quiero entrar en detalles pero que se la paró en las cámaras que se la cambió incluso el propio frente amplio no mostró una suficiente uniformidad de criterio frente a un tema tan difícil que estaba en sus bases programáticas y eso también me preocupa y me duele ahora que por un lado que esto no significa que todos los procesamientos caigan ni mucho menos eso es evidente se habían hecho muchísimos antes de esta ley se siguió trabajando durante este tiempo muchas veces sin invocar esa ley porque hay una posibilidad de investigar que se dio en muchos casos al menos entre 2005 y 2010 estoy bien segura de que se levantó la ley digamos se declaró inconstitucional para casos particulares como es el caso Gelman el caso de Balsagaray y unos 20 más si no me acuerdo mal de los números y eso también también seguirá su camino y se puede otra vez aplicar esos procedimientos salvo por la prescripción que fue lo que apuró esta ley interpretativa que salió como salió ahora lo que no hay que dejar de lado es que todos fuimos perjudicados por la dictadura que esta dictadura y los crímenes de lesa humanidad no son en absoluto una guerra entre dos bandos contra la cual quepan venganzas o quepa el perdón de algunos que se sienten más directamente involucrados esto es un tema contra la sociedad uruguaya y contra la humanidad en general en que estuvieron presos fueron torturados fueron asesinados militantes de partidos partidos legales con representación parlamentaria personas como el maestro Julio Castro que no tenían ninguna actitud violenta que no estaban en ninguna guerra ciudadanos de los que podría citar a muchos y que incluso sus efectos hicieron sentir sobre quienes éramos menores en esa época a través de un país en que había menos oportunidades una educación empobrecida que sus secuelas sigan pero que además aunque nos muriéramos todos los de alguna manera afectados la verdad es una base de la democracia no se puede aceptar la democracia de otra manera y demora mucho en descubrirse demora mucho en sanarse todo ese tipo de heridas y miren el caso del fenómeno nazi que todavía sigue todavía se sigue investigando y luchando a pesar de que tenía todos los elementos para investigarse enseguida porque era un fenómeno propio de un país que había perdido la guerra o de un movimiento que había perdido la guerra que tenía un reclamo internacional fortísimo y sin embargo no fue nada rápido fue muy lento yo no dije que esto vaya a dejar sin efecto una decisión de la ONU bueno estaría nosotros no somos quienes para dejar sin efecto una decisión de la ONU va a quedar librado a los jueces como lo dijo alguno de los catedráticos consultados el que debería aplicar o eventualmente el señalar un crimen pero no poder tomar medidas punitivas con respecto a él lo que bueno de todas maneras lo que quiero decir es las investigaciones se siguen y los caminos se siguen buscando una anotación la alegada inconstitucionalidad de la ley de caducidad tiene su pilar fundamental en la delegación de que la ley le hace al poder ejecutivo de el permitir o bloquear el acceso a la justicia de los casos de episodios ocurridos con anterioridad al periodo digamos llamado de digamos reducción o eliminación de las garantías constitucionales de libertad y libre expresión es ese argumento que es sin ningún lugar a dudas poderoso el gobierno como era una facultad del poder ejecutivo el gobierno del doctor Vázquez lo franqueó sin práctica sin ninguna limitación a ver yo estaba repasando si en algún caso había dicho no, lamento pero este quedó comprendido no el doctor Vázquez no consideró que ningún caso hubiera quedado comprendido quiere decir que más allá de que en los anteriores gobiernos si en algunos casos se consideró especialmente en los primeros tiempos posteriores a la ley que fueron los que hubo una lluvia de recursos especialmente durante el gobierno del primer gobierno del doctor Sanguinetti posterior a diciembre del 86 y en algunos casos durante el gobierno del doctor Lacalle la realidad es que la 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 el tema de la investigación de la verdad además no estaba no estaba vedada ni limitada por la ley de caducidad increíblemente los uruguayos tuvieron tuvimos todas las chances de opinar sobre este tema y de hecho lo hicimos yo lo hice en dos ocasiones en una ocasión voté o sea lo hice proactivamente votando la 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 papeleta amarilla en los en el plebiscito en el referéndum del año 89 eh eh antes de las elecciones de aquel año pero luego luego en el claro en la última en las últimas elecciones del 2009 volvimos a manifestarnos en este caso por no manifestación pero no sólo quienes estábamos a favor de la papeleta amarilla sino seguramente y como resultado si uno compara números contra números decenas de miles de votantes frenteamplistas que además no sólo no prestaron su voto a la papeleta rosada que pretendía digamos hacer desaparecer de nuestra legislación la ley de caducidad sino de con picos dirigentes que por el recurso de reticencia que se llama es decir no decir nada dijeron mucha cosa entonces es es realmente un pantano en el que estamos en donde todos volvemos a decir las mismas cosas que hemos dicho en los últimos 27 años 26 años que transcurrieron entre diciembre yo digo por eso dije que creo que tenemos si revisan las tertulias sin ningún lugar a dudas este es el tema más repetido de todos los temas discutidos en estas tertulias que van a alcanzar sus 12 años de existencia es decir estamos hablando de cientos cientos de ocasiones de debate y además en donde las posiciones prácticamente no se han corrido un porque digamos yo ahora ya estoy muy viejo y ya no me caliento reconozco como es la cosa y la única la única preocupación que tengo es la estabilidad y el prestigio de nuestras instituciones democráticas porque eso es lo más importante y en este caso lo que estamos viendo es un absoluto un absoluto funcionamiento de nuestras instituciones democráticas que no es lo mismo que escuchar algunos energúmeros que están al margen del sistema porque si uno revisa los conspicuos asistentes de un evento que en el día de ayer Radio El Espectador decía unos cientos de personas y un gran amigo mío frentista me dijo no Connie había como tres mil perfecto tres mil personas entre los conspicuos sacando escasos cuatro legisladores y la bancada del gobierno tiene aproximadamente sesenta y cinco porque nunca sé algunos si se fueron o no se fueron y algunos son echados pero de sesenta y cinco legisladores yo creo que ayer no eran cinco eso sí había algún folclorista algún pariente mío escritor y ellos sí estaban allí perfecto muy bien bravo lo tuyo Daniel bravo Eduardo no me parece bien Lucía María cerramos contigo una cosa más nada más si bien creo que todos hemos insistido en que las investigaciones seguirán seguirán por sus caminos esto tampoco es como que no pase nada se enlentecen los procesos se van a enlentecer así como también los enlentece el traslado de la jueza a Mota porque otro juez tendrá que estudiar 50 casos yo no sé qué va a decir el juez pero es una cantidad impresionante por lo cual hay procesos que se enlentecen hay procesos que tendrán que ser revisados eventualmente empezar de vuelta y no es menor que la alta comisionada de Naciones Unidas haya manifestado una profunda preocupación por lo que ocurría en Uruguay y no es menor